Una camioneta de transporte de valores perdió el control y se estrelló contra un muro de contención de la carretera Morelia-Salamanca, además de chocar levemente contra un camión de bomberos de Tarímbaro, el cual atendía una volcadura de automotor. Por fortuna, no hubo lesionados. De acuerdo con las fuentes, lo anterior sucedió en las inmediaciones de las instalaciones de Pemex y cerca de la comunidad de El Carrizal. Se apreció que la citada unidad blindada pertenece a la empresa Seguritec, con un número económico 7.730, cuyos ocupantes resultaron ilesos. Además, el vehículo del vulcano tuvo mínimas afectaciones. El personal de rescate y los trabajadores de seguridad privada dialogaron a efecto de llegar a un acuerdo para reparar los daños. En cuanto al carro volcado, este es de tipo pick-up, color blanco, propiedad de una compañía y con agrícola, el cual terminó destrozado en el fondo de un desnivel. El chofer padeció leves golpes y fue auxiliado por los vulcanos paramédicos de Tarímbaro, así como las autoridades competentes que se encargaron de los respectivos creditajes. Así que fue Boparra, 113, Javier Mogaña.